Tengo, no sé, 5 de la mañana. Estelita, ¿cuándo en lo de Carmen? No sé, cuando Carmen me invite. Me dijo que me iba a invitar a cocinar, así que... Mirá, no me vas a pasar papelones, Tebio, por favor. Más te vale que cocines bien el día que vayas. No, yo cocino bien, yo cocino bien. Así que aparte una cosita sencillita, tampoco voy a ir. A ver, pará, vamos a arreglar. ¿Qué vas a cocinar cuando vayas a lo de Carmen? No sé, tengo que pensar una comida que sea sencilla. ¿Vas a hacer un postre o un plato? No, no, un plato. Así que bueno, ya también... A ver, vamos a preguntarle a la gente, ¿qué les gustaría que cocine el día que vaya a lo de Carmen Barbieri? Mañanísima. Espero a la gente para que conteste tanto. Yo vieron que yo, muchas cosas dulces... Acá preguntan si vamos a hacer baile. ¿Acá? Y la música está, ¿viste? Capaz que después algunos se manden algunas... Pero ahí no va para el romántico, yo. No, nos quedamos charlados. Acá dicen que hagas pan de carne en lo de Carmen. Pan de carne, sí, señor. Mandanos saludos a Patria y Roberto.